¡Hola mallorquinistas! ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Imagen de hace un rato en el Business Mallorca Staddy, la llegada del que va a ser el nuevo entrenador del primer equipo del Real Mallorca, del mexicano Javier Aguirre. Este era el momento en el que llegaba al que va a ser en los próximos minutos su nuevo estadio, su nueva casa, el técnico mexicano de 63 años que ha llegado esta misma mañana a la isla para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo para hacerse cargo del Mallorca en las últimas nueve jornadas del campeonato, las últimas nueve finales en las que el equipo va a intentar conseguir el gran objetivo de la temporada que no es otro evidentemente que la permanencia. Llegaba, ya lo veis, acompañado de su segundo entrenador, una cara conocida en el fútbol balear, una cara conocida para el Mallorca, como es la de Tony Amor, el técnico mallorquín, que pues tiene su pasado, luego lo comentaremos también en el Real Mallorca y que también pues va a tener una experiencia sin duda muy bonita de poder entrenar al equipo de su tierra al Real Mallorca. Aquí estaba Javier Aguirre llegando ya a las oficinas del estadio en donde en los próximos minutos pues va a firmar su nuevo contrato como entrenador del primer equipo, ahí saludando a nuestro compañero Luis Ebanel, Departamento de Comunicación, las cámaras pues pendientes de él y bueno pues aprovechando también para saludar a Katy, que lleva toda la vida también con nosotros y evidentemente pues conoce bien también a Tony Amor que como digo pues va a vivir una etapa muy especial en este regreso a casa, tanto a la isla como al club. Imágenes que bueno pues ya quedan también para nuestra historia, los primeros instantes, ahí estaba como entraban también esa sala de reuniones, el despacho del director deportivo, esa puerta que se cerraba y que se va a volver a abrir en los próximos minutos ya con Javier Aguirre como nuevo entrenador del equipo. Comenzamos este programa en directo, comenzamos, arrancamos aquí el programa en directo, ¿qué tal mallorquinistas? ¿Cómo estáis? Muy prontito también, bueno yo creo que debe ser las 7 de la mañana más o menos, luego lo miro en México, sí, 7 y 15 de la mañana en México, país del que viene, ¿no? Javier Aguirre, técnico con muchísima experiencia, ¿no? Que vuelve a la Liga Española, recordemos su última etapa aquí en la Liga, que fue pues la temporada 2019-2020 para hacerse cargo del Leganés, asumió el club pepinero en una situación evidentemente muy complicada, hundido en el pozo de la clasificación y bueno pues lo metió de nuevo en la lucha por la permanencia y pues tan solo se le escapó la posibilidad de salvar al equipo en la última jornada, en un empate a dos ante el Real Madrid. Luego lo comentaremos, seguro que le piden por ello la rueda de prensa que vamos a abrir también en directo en los próximos minutos, una vez saca oficial con esa firma del contrato la llegada del técnico mexicano que como digo pues tiene un pasado importante, ¿no? Esta es imagen en directo ya de esa sala en la que se va a firmar ese contrato, imagen que vamos a ver en directo en este programa que pues ya está teniendo evidentemente mucho seguimiento en nuestro canal oficial y también en aquellos medios que están rebotando nuestra señal en directo, como digo, nueva experiencia de Javier Aguirre en el fútbol español después de su etapa, ¿no? exitosa en Osasuna en donde había sido jugador y después fue entrenador, cuatro años los que consiguió pues la verdad es que un éxito importante, ¿no? para lo que fue el Club Navarro con una final de Copa del Rey, con disputas de competiciones europeas, clasificándolo incluso para la Liga de Campeones con la cuarta posición, ¿no? en la temporada 2005-2006, el mejor registro, ¿no? de Osasuna en la Liga hasta ese momento, su etapa también en el Atlético de Madrid durante pues casi tres temporadas, ¿no? en las que devolvió al equipo a la Liga de Campeones también después de muchos años, su etapa en el Zaragoza en donde consiguió también la permanencia, dos años también completos en el Español en donde también consiguió, ¿no? los objetivos de salvar al equipo y como digo, pues esos 26 partidos, ¿no? que dirigió al Club Deportivo Leganés, en esa etapa ya le acompañó el mallorquín Tony Amor que estuvo a su lado, que es su segundo entrenador, que ha venido con él, lo hemos visto en directo y que también pues va a ser el segundo entrenador del primer equipo del Real Mallorca y Paul Lorente, ¿no? que va a ser el preparador físico que también les acompañe en esta aventura. Bueno, pues ahí vemos, ¿eh? a Javier Aguirre, le veis sentándose ahí para firmar ese contrato, ¿no? con el CEO de negocio, con Alfonso Díaz, con la líder Avarro, también la responsable legal del club y bueno, pues también en esa sala con el director deportivo, con Pablo Ortéis evidentemente no entramos más porque, bueno, es un contrato privado, ¿no? que tampoco vamos a dar detalles de él pero, bueno, luego cuando esa cámara, ¿no? pues se pueda acercar un poquito más ahí lo estáis viendo, vemos también al director de fútbol, ¿no? a Pablo Ortéis Bueno, ayer pusimos punto y final, ¿no? a una etapa que la verdad es que ha sido muy exitosa pero que, evidentemente, en este momento, pues el club tomó la decisión como explicó el director deportivo, ¿no? y el CEO negocio de dar un giro, de apostar por un cambio y hoy, pues empieza esta nueva etapa etapa de momento de nueve partidos, de nueve finales en las que el equipo, pues está en disposición de luchar, ¿no? por esta permanencia 26 puntos del equipo con nueve partidos que va a empezar pues en ese duelo ante el Getafe de la próxima semana la verdad es que, pues va a tener días, ¿no? para trabajar esto no siempre sucede, ¿no? en el mundo del fútbol cuando llega un nuevo entrenador, después de alguna institución pues se tiene que acercar al equipo y normalmente, pues al poco, ya jugar su primer partido en este caso, con este parón de selecciones bueno, pues va a tener más días de preparación yo creo que eso es una buena noticia para que el entrenador Javier Aguirre que ya vemos que está firmando su nuevo contrato con el Real Mallorca, pues va a tener tiempo, ¿no? bueno, tiempo, unos días, ¿no? para preparar ese partido para conocer a los jugadores para volver a tomar el pulso a la liga para empezar a implantar sus ideas el equipo que va a entrenar esta misma tarde entrenamiento que está previsto para dentro de un rato a las cinco de la tarde aquí en el Business Mallorca Study entrenamiento, primer entrenamiento de Javier Aguirre como nuevo entrenador del equipo los jugadores que están citados a las cuatro de la tarde para saludar ya, pues, al nuevo cuerpo técnico y, bueno, ponerse a disposición, ¿no? del nuevo míster y empezar a trabajar en su caso, seguir trabajando ha variado un poquito, ¿no? la hoja de ruta de los próximos entrenamientos evidentemente el nuevo entrenador el nuevo cuerpo técnico y, como digo, ¿no? pues el próximo sábado dos de abril a las dos de la tarde pues ese partido, ¿no? en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe va a ser el estreno de Javier Aguirre en el banquillo del Real Mallorca y al que le deseamos desde ya pues evidentemente toda la suerte del mundo, ¿no? porque como se dice en estos casos su suerte será la de todos nosotros la del club de la afición, de la isla y con muchas ganas, ¿no? de que consigamos entre todos pues esta ansiada permanencia el equipo que en esta última jornada pues con esa última derrota y la victoria en extremis del Cádiz pues se ha metido por primera vez esta temporada en puestos de descenso a un punto ahora mismo del Cádiz a un punto ahora mismo de la salvación pero bueno 27 por disputarse muchos partidos empezando por ese con el Getafe después el primer partido de Javier Aguirre aquí en casa va a ser ante el Atlético de Madrid partido que también pues tiene día y hora va a ser el 9 de abril a las 4 y cuarto de la tarde su estreno aquí ante su nueva afición hay que decir, ¿no? que su último partido aquí en este escenario en este estadio fue pues el 19 de junio del 2020, ¿no? la temporada 19-20 cuando se paró por la pandemia luego se retomó la liga el entrenamiento como digo al Leganés aquel partido terminó con empate a 1 marcó Salva Sevilla un auténtico golazo en la primera parte pero la verdad es que en los minutos finales creo que fue en el 86 o 87 marcó también un golazo el Getafe y terminó aquel partido con empate a 1, ¿no? pues un empate que no le terminó valiendo al Leganés y evidentemente a nosotros también nos alejó un poquito, ¿no? de la opción de mantener la categoría ese fue su último recuerdo la última vez que pisó este estadio hoy lo vuelve a pisar pero para hacerse cargo del equipo bueno, estamos viendo esa cámara, ¿no? en las oficinas de aquí del estadio el Business Mallorca Study momento pues para firmar ese contrato una vez que ya se ha quedado todo acordado bueno, pues darle formalidad a este acuerdo la parte más burocrática evidentemente de esta retransmisión es la que estamos viendo pero bueno son imágenes que habitualmente bueno, pues no se ven en directo y nosotros pues queríamos también ofrecerlas para que las podáis ver vosotros y nada en unos minutitos bueno, cuando termine esta firma bueno, pues habrá un momento para alguna primera fotografía veis que hay una camiseta del primer equipo que está preparada sobre esa mesa con esta camiseta, ¿no? pues se van a hacer ya las primeras fotos que las vamos a ver en directo y después, ¿no? ese trayecto de la oficina a la sala de prensa en donde enseguida iremos en directo para, pues está todo también preparado los medios de comunicación también preparados para para esta comparecencia en directo y ahí está el saludo de Javier Aguirre con Pablo Orteiz y con Alfonso Díaz este sonido en directo en el que, bueno, pues desearle suerte, ¿no? en este momento lo que se puede hacer técnico con muchísima experiencia más de 450 partidos en primera división en España son muchos partidos son muchos años y esa experiencia pues ahora, pues llega aquí a la isla, ¿no? ahí está la el trayecto para esa fotografía como digo, pues va a ser va a ser rápida porque ya hay muchos medios, ¿no? de comunicación esperando la sala de prensa son las 2 de la tarde y 23 minutos estamos en directo en nuestro canal de YouTube en este Play Red Live edición especial para contaros la presentación oficial del que ya es lo es en este momento ya ha firmado su contrato Javier Aguirre nuevo entrador del Real Mallorca bueno, pues ahí está se dirigen a al ascensor estamos viendo en directo como va bajando bueno, ahí se nos ha perdido esa esa imagen que bueno, que esperamos recuperar bueno, la cobertura ya sabéis que esto a veces pasa pero bueno, ya tenemos cámaras preparadas podemos ir en directo a la imagen de la sala de prensa si no tenemos otra imagen ahora mismo que ofrecer y aquí veis que los medios de comunicación tanto la prensa gráfica como los periodistas los cámaras ya van tomando posiciones porque pues es en cuestión de nada de segundos el tiempo que tarden en bajar el ascensor la escalera y llegar a esta sala de prensa habrá una fotografía primero y después pues ya podremos escuchar las primeras palabras de Javier Aguirre como el nuevo entrenador del Real Mallorca vamos a ver es otra cámara también que tenemos de la llegada del técnico a la sala de prensa para verle ahí de frente no sé si la podemos la podemos pinchar la podemos ver ahí está esta es la cámara claro había gente delante y por eso me la pinchaban y yo aquí pidiendo que me la pongan pero bueno no pasa nada pendientes ahí de esa imagen 2 de la tarde 25 minutos todo el mundo pendiente del directo buscando ahí sus posiciones y ahí está Javier Aguirre llegando a la sala de prensa acompañado como digo de Pablo Orteix el director de fútbol y de Alfonso Díaz el CEO de negocio del club momento para esa fotografía con esa camiseta la que le va a acompañar de momento de aquí a final de temporada con su hombre Javier Aguirre nuevo entrenador del Real Mallorca momento para los flashes también momento sin mascarilla porque ahí están las mascarillas acompañándonos todavía en nuestra vida últimos momentos para esas fotografías a ver tiempo para más evidentemente cuando acabe este acto y ahí se van a colocar esa imagen de llegada bueno una fotografía más evidentemente para que todo el mundo pues pueda tener la mejor la mejor foto y enseguida escuchamos esta rueda de prensa en la que imaginamos va a haber un speech inicial de los dirigentes del club una pequeña presentación y después escuchar al técnico que bueno ya sabemos que es un hombre muy carismático muy mediático y que siempre pues deja respuestas muy divertidas y yo creo que nos lo vamos a pasar bien y esperemos que lo hagamos sobre todo sobre el CPC así que nada escuchamos ya la rueda de prensa en directo de Javier Aguirre nuevo entrenador del Real Mallorca nos lo quitamos ¿no? sí muy bien muy buenas tardes a todos lo primero disculpad el retraso os había citado un poquito antes pero bueno evidentemente hasta que no estuviera todo firmado estamos con temas contractuales estamos con temas contractuales y nada pediros disculpas por el retraso muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación de Javier Aguirre como nuevo técnico del Mallorca ayer teníamos la despedida de Luis García al cual una vez más pues le agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros y le deseamos lo mejor damos un nuevo paso una nueva etapa estos nueve últimos partidos que nos quedan de liga de luchar por la permanencia en primera división que es algo que vamos a pelear con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma nos vamos a dejar la vida y para eso viene a ayudarnos Javier Javier necesita poca presentación lo conocéis todos creo que viene con una ilusión tremenda creo que viene a un gran club y ayudarnos ayudarnos a todos nosotros a conseguir el objetivo bueno yo simplemente darte la bienvenida gracias toda la suerte del mundo que va a ser como te he dicho arriba nuestra suerte también y bueno pues hay que ir a por ello estamos convencidos de que podemos sacarlo y que la primera división nuestro pues nuestro gran activo y tenemos que tratar de de estar en la primera división la temporada que viene sin duda bienvenido gracias buenas tardes si quieres una valoración tu llegada si, si nada más buenas tardes primero reiterar la disculpa porque efectivamente es un tema administrativo no nos gusta ser impuntuales y respetan mucho su profesión para tenerlos aquí esperándonos y dicho esto pues muy contento de estar aquí por supuesto de volver a la liga la mejor liga del mundo sin lugar a dudas y el nivel competitivo que ha mostrado a lo largo de tantos años y venir a Mallorca que es un sitio que bueno siempre ha venido en el banquillo de enfrente y me ha causado buena impresión la afición la grada el ambiente y ahora lo poco que conozco desde dentro te das cuenta pues de que efectivamente hay potencial y material para para que no sea en primera división es un equipo de primera división y que lo pelearemos hasta el final son nueve finales nueve partidos a tumba abierta y esperamos esto quedarnos en la categoría esa es la intención de todos nosotros ahora si queréis tenéis a Javier al nuevo ministerio a vuestra disposición vais pidiendo turnos lo identificáis con nombre después ya cuando acabemos las preguntas a Javier tendréis a Pablo y a Alfonso a vuestra disposición bienvenido al ministerio de la tercera es radio gracias que le trae a usted aquí porque con su experiencia su currículum bueno tiene que haber algo en especial ¿no? que vuelva a engancharse sí sí desde luego el club siempre me llamó la atención un club histórico de la primera división ya te decía es una liga muy atractiva donde he estado trabajando en cualquier parte del mundo se ve se ve entonces es para mí es muy importante venir aquí es un sitio además trabajé trabajo con gente que es de aquí de la isla y que me hablan muy bien de la institución muy bien del estilo de vida el plantel sobre todo el plantel lo que más me atrajo es el plantel que hay mucha calidad que hay un nivel alto y la confianza que se puede sacar el objetivo todo eso me trajo aquí buenas enhorabuena también por formar parte del Mallorca Elena García del diario de Mallorca quería preguntarle cómo se ha cerrado las conversaciones parecía que había un poco de dudas en cuanto a cuáles eran las condiciones no sé si nos puede contar sobre todo si pueden seguir el año que viene en caso de permanencia sí todo fue muy rápido evidentemente y en ese sentido las negociaciones tal yo le confesaría a usted que todo lo lleva mi representante y amigo que es Jorge entonces yo no me meto solo él me pide mi opinión se la doy y ya está yo si algo nos gusta a nosotros es trabajar entonces el tema de la duración de contratos eso aparte que lo lleva él nos gusta trabajar y donde hay trabajo pues ahí estaremos y ojalá sea aquí por muchos años claro bienvenido míster Pau Ferragut de ttdeporte.com quería preguntarle un poco en base a su última experiencia en la liga llegó a Leganés que era una circunstancia distinta que daba mucho mal margen pero estuvieron a punto ahora no es tan mal como el Leganés que estaba a 7 solo es un punto un poco qué similitudes y diferencias entre esa situación y la actual gracias bueno la pregunta es válida porque evidentemente son circunstancias bien distintas lo que dices pero el hecho concreto de estar en descenso eso ya te condiciona mucho yo creo que en ambos casos bueno ahora mismo te confieso no he palpado el vestuario voy aterrizando pero si esa sensación de estar ahí en un sitio incómodo es lo que hace que tú saques un extra y sí efectivamente en la última experiencia en España nos faltó cinco minutos o siete yo que sé espero que que esta vez salga bien que no que nos sobren esos minutos y que todos estemos festejando aquí dentro de poco la permanencia de Mallorca bienvenido a Javier José Sellés de IB3 Televisión yo quería preguntarle por su experiencia cuál es el principal ingrediente o requisito para un equipo que tiene una mala dinámica poder cambiarla sí la verdad es que insisto sin hacer una valoración es meramente subjetiva porque solo desde fuera he visto al Mallorca todos los partidos pero necesito valorar cómo está el vestuario poner el termómetro a ver cómo está el animómetro a ver de qué va es un buen momento en esta fecha FIFA me permite más tiempo de trabajo de cara al partido con Getafe pero no quisiera hablar de lo que se hizo en el pasado quiero partir desde cero por respeto evidentemente a mi colega y a la ética profesional y a partir de ahora estos nuevos partidos tenemos que sacar un extra porque estamos en una zona comprometida y porque se agota el tiempo entonces ahí es donde hay que incidir en el aspecto anímico de los jugadores Hola Mister bienvenido María Mayans para Gol Televisión ha comentado que ha venido por el nivel del plantel porque buenos jugadores sí que quiere un poco subir el nivel anímico pero futbolísticamente ¿cuáles son los problemas que ha detectado? ¿qué cree que ha sucedido para que el Mallorca esté ahora en esta situación? Buenas tardes mire usted la verdad es que es difícil hacer un diagnóstico cuando solamente se ve como espectador al equipo es muy difícil porque hay tantas circunstancias que inciden en el resultado final que sería para mí difícil insisto en la palabra de decir bueno para mí esto es lo que pasa esto es lo que tiene que pasar no simplemente ver cómo están los jugadores ver qué tenemos para Getafe ver cómo llegan la gente que está afuera ver la gente lesionada si lo podemos recuperar tenemos dos suspendidos y armar un buen equipo un equipo competitivo de cara al partido del sábado cómo jugaremos de momento ahora mismo en este instante no tengo la esa respuesta que tampoco usted me preguntó eso pues ya se lo digo yo para que no me lo pregunte nadie más pero vamos a ver cómo nos armamos si hacemos un plantel un partido competitivo bueno un partido bueno competido allá en Getafe Hola mister que tal Alberto Hernando Cadena Ser ayer decía Luis García Plaza en su despedida que él estaba a plena disposición del nuevo entrenador fuese cual fuese por si requería alguna información alguna consulta no sé si esa conversación se ha producido con Luis si le ha dicho alguna alguna información del club del vestuario que le pueda ser de utilidad y luego me quedo con el término animómetro que acaba de decir desde fuera antes de conocer a los chicos a la plantilla más a fondo qué sensación le da bueno primero lo de Luis es un colega compañero con el que me he enfrentado varias veces incluso fuera de España nos tocó coincidir en la misma liga en Emiratos Árabes un entrenador de los pies a la cabeza no lo voy a descubrir yo gente muy querida aquí es un grandísimo trabajo ya lo dijo Pablo lo sabemos todos y en este momento estoy aterrizando y y si me ofrecieron de parte de alguien del club me dijo que Luis no fue el club fue la prensa perdón en el aeropuerto me me comentaron eso que él él dijo que podía estar a la disposición de quien fuere para cualquier entre colegas siempre nos nos buscamos nos saludamos nos comentamos cosas siempre desde el marco del debido respeto ahora mismo no sé si lo haré o no pero todo lo que sea sumar será bienvenido y claro pues sí por supuesto Luis se ofreció con encantado del ofrecimiento y el otro ya se me olvidó qué sensación te da la plantilla antes de conocerles más a fondo cómo valoras tú o crees que está ese animómetro de lo que poco mucho que hayas visto en estas horas bueno yo creo que el partido el último partido que le que le que le que le el del español hizo mucho daño la la forma no en que en que se perdió no no era un partido desde fuera y como espectador solamente en un partido para perder no además no se jugó mal al fútbol pero bueno son estas dinámicas de lo que hablamos que de repente no terminas de encontrar respuestas no terminas de entender por qué todo opera en tu contra todas las circunstancias no no te favorece ninguna hay cosas que tú no controlas variables que son incontrolables y todas operan insisto en tu contra pero bueno es esto cosa de conseguir un buen resultado salir de esta dinámica y mirar para adelante que además nos quedan nueve partidos nueve finales estamos ahí ahí cerca de tres o cuatro equipos por lo tanto no es una situación esto desesperada ni muchísimo menos estamos en descenso sí pero tenemos tiempo y material claro hola Javier ¿cómo estás? hola Martín Aysen de IESPN ¿qué tal? tenerte de nuevo gusto tenerte de nuevo por aquí igualmente gracias oye tú que tienes una una entrada con los futbolistas desde tu forma de ser desde tu carisma que logras enchufarlo no muy rápido cuando cuando llegues al vestidor esta tarde para para comenzar esta etapa y dirigir el entrenamiento ¿qué les vas a decir? ¿cuáles son las primeras palabras de alguien que se acerca a un grupo para para enchufarlo para cambiar una dinámica? mira Martín no sé qué les voy a decir pero sí sé que va a ser la verdad al mejor no le puedes mentir nunca no debes hacerlo y y el equipo está en una situación complicada no puedes mentirles no puedes venir esto a felicitarlos o a intentar este o a crucificarlos ¿no? perdóname la expresión pero yo pienso que la clave es empezar hoy es decir entiendo todo lo que pasó y tal pero nos queda una liga de nueve partidos en la cual sí estamos un punto debajo de la salvación y en 27 partidos en 27 puntos en disputa creo que hay capacidad para para sobreponernos a ese punto a ese déficit que tenemos de puntos que es uno entonces eso es Martín no sé pero cuando uno habla desde el corazón y habla con la verdad el jugador lo agradece así sea el peor de los mensajes hola Javier lo primero de todo bienvenido Fabín Goya de Movistar Plus gracias quiero que me seas sincero en el tiempo en el que tardas en aceptar la oferta del Mallorca y por qué crees que el Mallorca se pone en contacto con Javier Aguirre para revertir esta situación bueno Mallorca no se pone en contacto conmigo se pone con mi representante y tardé 5 minutos 4 y medio si lo quieres exacta 4.33 pero que la contesten ellos no bueno no sé perdón bromas aparte yo pienso que en estos momentos lo que necesitas es un equilibrio emocional no puedes dejarte llevar por las circunstancias o abandonarte o sentir que está todo perdido ver todo el panorama negro ni mucho menos y yo creo que en ese sentido la experiencia mía o el conocimiento de la liga o el haber navegado en estas aguas con anterioridad pues te califican un poco para dar cierta tranquilidad al vestuario si es que la necesitan no lo sé insisto no lo he medido aún pero bueno quizá eso fue lo que decantó la balanza que aparte que estaba sin empleo y bueno pues quizá eso también ayudó hola javier que tal hola hernández foxes por méxico bienvenido de vuelta a españa voy a hacer dos preguntas te las hago por partes así no nos olvidamos si me la recuerdas porque ya te diste cuenta que las emoraciones estamos dos mayores ya bueno hago como que se me olvida para ver si me repito la misma la primera ahora que has utilizado el símil de navegar has estado en méxico al frente de un transatlántico como es el rayados pero regresas a la liga española para sacar a flota un equipo que está coqueteando con el naufragio es porque la liga de méxico ya te está decepcionando o te ha decepcionado o porque te pone lo de venir a españa otra vez a intentar salvar un equipo no a mí lo que me pone es trabajar y si coincide en ese momento que un equipo de la liga española necesita a alguien como yo con mi perfil pues yo pienso que llegas a arreglarte en dos segundos se juntan el hambre con las ganas de comer yo eso lo veo muy fácil llevo cuarenta y tantos en el fútbol y así sucede hay veces que no coincide por tiempos por espacios por proyectos pero cuando mi representante me dijo mira hay esta posibilidad luego ya hablamos ya con Pablo y realmente te das cuenta de la claridad del objetivo de la gente te das cuenta de la sinceridad y de la necesidad que tenemos ambos ellos y yo de juntarnos entonces esperemos que llegue a buen puerto valga la metáfora y te decepcionó la liga mexicana te ha decepcionado o vienes un poco decepcionado de la liga mexicana no, 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 no bajo ninguna circunstancia soy mexicano orgullosamente mexicano hicimos un trabajo de un año ganamos un título iniciaba la liga esta liga corta el torneo este y ellos decidieron en la fecha 5 pues que era se cumplía el ciclo que era necesario que yo que cambiaran al técnico yo entiendo soy un profesional de esto máximo respeto por ambas partes y no, no la liga mexicana no me decepciona en lo absoluto en lo absoluto es una liga fuerte muy fuerte es una liga que ha ido creciendo y que si algún pero le pongo es la falta de difusión creo que poca gente conoce la liga mexicana y el potencial tan grande que hay en mi país y en la liga eso es lo único que le lamento yo lo comentábamos ahora ahí arriba la MLS siendo que es inferior pues tiene mucha mayor difusión yo estaba en Japón y veía la MLS o iba a Egipto o en Abu Dhabi donde he estado y la liga mexicana no la encuentras quizás ese es el talón de Aquiles nuestro igual por el cambio horario vas a ver el partido por cierto de la selección contra Estados Unidos y como lo ves y ya la última gracias si debo de verlo lo que pasa es que ahora mismo me pillas porque no sé ni a qué hora es 3 de la mañana 3 de la mañana de aquí bueno pero con el Jet Daxi con el Jet Daxi si no me joda 3 de la mañana pero si mi mujer se quedó en México o sea con el Jet Daxi y estando soltero pues igual sí que lo veo lo debo de ver lo debo de ver porque tengo muchos amigos ahí en selección Gerardo Martino es un señor merece que le vaya bien jugador ex rayado bueno yo ex rayado mejor dicho hay 5 4 o 5 aparte de otros equipos si es mi país claro y a los americanos en la Azteca es un partido complejo duro si me ha tocado me ha tocado un par de veces va a estar bueno el partido si lo voy a ver hola Javier Luis Ángel Tribes de Cadena Cope hola Luis comentabas antes que habías seguido los partidos del mayor que te quería preguntar de la liga española que tú dejas a la que vuelves lo que hayas podido seguir que diferencias encuentras como como ha cambiado o si si ves que sigue siendo igual si te soy sincero el nivel es 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 alto obviamente no están dos o tres grandísimos jugadores que que le han ido dejando por lo que fuere y ha venido gente joven de otras latitudes que le han dado pues ese nivel que tiene la liga que ahora ves pues en Champions que hay equipos españoles siempre están peleando cuatro equipos españoles de ocho eso está muy bien le gana el Villarreal a la Juventus el Atlético me elimina a todos al Manchester United es una liga muy muy fuerte de la que dejé yo que fue hace nada pero realmente no te diría que haya mucho cambio si hay un hay un los arbitrajes siguen siendo más o menos del mismo tenor algún árbitro que no conozco que lo han ascendido y tal pero por lo demás la organización la pandemia nos ha a todo el mundo pero especialmente a la liga me recuerdo nos pararon la liga en plena temporada y fue muy duro para todos el nivel económico obviamente repercutió en los presupuestos de los equipos pero bueno poco a poco creo yo nos estamos recuperando todos de esta pandemia y estamos asomando la cabeza hablábamos ahora todo de broma y en serio que ya puedes comerte tu bocata en tu asiento que eso es algo importante y esto y bueno yo creo que es una liga muy fuerte ya lo dije los 12 o 13 temporadas que he dirigido cuesta mucho cuesta mucho ganar cada partido es una guerra sí hola mister Paco Muñoz de Onda Cero hola Paco ya sé que tendrá que ver a los jugadores tendrá que ver cómo está como dice pero cómo espera que sea su equipo para esta circunstancia de la temporada como dice con el equipo en descenso bueno lo que espera de un equipo que está peleando el descenso o la permanencia como se diga pues que tenga espíritu de lucha garra casta es lo mínimo que le puede pedir a un equipo que corra que agrade a la gente en ese aspecto ojalá eso le pueda sumar buen fútbol y puntos y goles y salvación pero lo mínimo que la afición espera de tu equipo es que se entregue en el campo yo como aficionado ver a mis jugadores indolentes o pasivos no los soportaría a medida cuenta que te estás jugando la vida o el futuro entonces de entrada se me ocurre es un equipo que a su gente que se sienta orgullosa de ver a su equipo en el terreno de juego eso se me ocurre hola bienvenido Javier Peñiteras de BT Radio hola bueno no sé como vas a ahora mismo comentabas que pides garra tu equipo en el primer entrenamiento no sé si ya piensas en Getafe o primero es un poco revertir esta situación que tiene el Mallorca y más la motivación en un primer entrenamiento si a ver ya te digo como estás un poco contra reloj solo tienes nueve partidos no hay mucho tiempo dos meses apenas pues tienes que meter todo en el mismo saco desde el primer intentar tanto levantarlos anímicamente como intentar proyectar algo lo que puedes presentar contra Getafe ya sé que tenemos algunas ausencias ya sé que hay un par de chicos lesionados ya sé que tenemos dos suspendidos entonces hay que armar ahí un puzzle bueno para competir en Getafe entonces intentaremos del primer día pues abarcar todos los aspectos Hola Javier Bienvenido a Mallorca la verdad que los compañeros ya han hecho han hecho todas las preguntas que se podían hacer pero bueno aunque sea para gastar saliva hablar contigo y probar con otra pregunta escuché en una entrevista que concediste a la Liga de Fútbol Profesional que tu primera experiencia nos asuna en los nueve primeros partidos perdiste siete confío que aquí te va a ir mucho mejor perdí seis perdí seis perdiste seis no me robes te quería preguntar si tú crees confías en el dicho de entrenador nuevo victoria segura no sé si en México también se gasta este dicho a ver la verdad es que si le he escuchado ese dicho imagínate sería buenísimo porque estos señores cada semana contratarían entrenadores nuevos ganan todos los partidos hijo realmente no no sé mucho de cábalas o dichos o historias supersticiones si desde luego hay algo distinto eso está clarísimo el discurso en el vestuario los jugadores mismos que tienen cierta dosis de culpabilidad o responsabilidad o ese afán de agradar todos empiezan de cero porque de repente los entrenadores me incluyo pues tenemos gustos y de repente algún jugador pues no te llena el ojo y no lo tomas tanto en cuenta ese jugador paulatinamente se va desgastando y va a dar mal pero lo va haciendo y no va rindiendo entonces viene el nuevo y este dice es la mía porque ya se fue el que no me ponía entonces bueno yo sí espero esto que la sola presencia o el solo hecho de cambiar al técnico genere en ellos algo distinto y digan bueno vamos a salir de esta y tenemos que hacerlo ¿no? Sí Javier bienvenido Juan Miguel Sánchez Diario Marca yo le quería preguntar si ha pensado en su sistema en el sistema para parar un poco la sangría de goles que ha recibido el equipo durante estos últimos partidos gracias de nada hola mira bueno el sistema te lo va dando lo que tienes en las manos ¿no? de repente y si tienes que cambiar lo haces porque estás en una situación no diría desesperada pero sí apremiante en el sentido de que ni tienes tiempo ni tienes en este momento el conocimiento de los jugadores como para saber bueno vamos a jugar de aquí al final siempre este sistema me da igual cual y este y los mismos jugadores no tenemos que ir armando tenemos que ir haciendo tenemos que ir poniendo cosas también en función al rival y en función a conseguir los puntos que necesitamos sí sí de momento vamos a ver Getafe vamos a ver los que tenemos cómo llegamos y ese es nuestro objetivo el sábado a las 2 de la tarde hola míster buenas tardes Carlos Román de última hora hola Carlos me gustaría saber si nos puede contar un poco cuál va a ser su equipo de trabajo ya hemos visto por aquí a Tony y después no sé si se ha dicho si el acuerdo es solo para estas 9 jornadas o me imagino que en caso de conseguir la permanencia habrá una prolongación la temporada que viene te imaginas bien te imaginas bien sí vengo con Tony y Paul este es de casa este es catalán y bueno esto venimos con mucho entusiasmo aparte el club me pone gente del cuerpo técnico entrenador de porteros en fin asistentes gente de inteligencia deportiva gente visual ¿cómo se llama? analistas analistas entonces bueno yo en ese sentido no tengo problema nosotros trabajamos hace tiempo juntos nos conocemos Tony nos aporta el tema de la localía del saber bien a bien las tripas de la institución desde CRIO pues viene a ver a su club a Mallorca y conoce la historia eso nos ayuda mucho saber dónde estamos dónde llegamos y a qué venimos ya lo sé pero más vamos a ver qué terreno pisar bueno sí ese es un poco los que venimos pero más allá de eso yo pienso que debemos todos ir a una todos todos y cuando digo todos también los que están aquí frente a mí porque nos interesa que el Mallorca que es un club histórico de la plena división se mantenga en ella entonces ese es nuestro esfuerzo yo vengo a sumar vengo a subirme al barco siguiendo con la la metáfora náutica a subirme al barco a tapar a tratar perdón de llevarlo a buen puerto esa es un poco la idea y con el apoyo de Alfonso de Pablo de toda la gente que de momento estoy conociendo al plantel lo conoceré más tarde a ver si el 22 de mayo estamos festejando Sí, hola de nuevo míster estaba hablando justamente ahora de su staff y ha salido el nombre de Tony Amor que aparte de su llegada pues también tiene el interés de que haya un mallorquín en el staff técnico yo le querría preguntar porque estuvieron en Leganés luego en Rayados juntos trabajando un poco como es su relación con Tony que es el perfil de entrenador mallorquín que sí que ha salido fuera en el extranjero a tratar de bueno de prosperar en su carrera y luego después han estado en su tierra trabajando ahora usted viene a la tierra de Tony no sé un poco que él ha estado ya en Mallorca pero para competir y ahora para vivir no sé un poco qué le han comentado qué intereses le pueden haber hablado de lo que es la isla Mira, todo fue tan rápido que no hemos podido apenas hablar de la vida digamos social o privada el tema del fútbol pues si nos conocemos hemos trabajado juntos y sé cómo es él en el tema en lo otro la familia dónde vivir qué hacer de momento no hemos tenido ni tiempo todo fue muy rápido casi casi ayer oye sí vente para acá pim pam y así fue ya yo tengo una idea porque lo hemos hablado de hecho Tony ha seguido todo el año al Mallorca y nos metía al Mallorca en la televisión en México hacía muchos berrinches desde luego y sufría mucho con su Mallorca ahora es nuestro Mallorca y bueno esto en ese sentido vamos a estoy muy bien estoy muy tranquilo por esa parte que sé a dónde voy y sé con quién voy y sé hacia dónde voy Sí Javier corríjame si me equivoco pero creo que van a entrenar ya este fin de semana Sí vamos a entrar este fin de semana No sé si es la mejor manera de entrar en un vestuario robándoles el fin de semana que tenían libre Ah, no tenía ni idea no, no tenía ni idea pero bueno pues mire No sabía pero no lo estamos robando nada todavía todavía No, no pues a ver yo pienso que podemos aprovechar el tiempo necesitamos tiempo para trabajar por lo menos para tomar un café vernos a los ojos y hablar aunque no sea desgaste físico que sea un conocimiento mutuo todo suma y si les quitamos un día pues lo lamento profundamente pero estamos en una situación comprometida no estamos para ganar nada porque no nos sobra nada Sí, mister a mí siempre me ha llamado la atención que usted siempre ha estado en situaciones muy límites comenzando casi por su primera experiencia con el equipo nacional ¿no? Con México para meterlo en un Las dos veces la primera era muy difícil y fuimos a los dos mundiales a Japón y a Sudáfrica efectivamente era muy difícil y después club de México también en España el último récord ¿usted se siente a gusto en esta situación? Me nota disgusto mi amigo No pero llama la atención es mucha valentía porque el riesgo es muy alto es trabajo y además se van involucrando yo llego a lo digo desde el cariño llego a Zaragoza llego a Pamplona llego a México a Pachuca y la gente me recuerda con mucho cariño y yo a ellos y al final bueno pues esto da mucho gusto que te sigan llamando con mi edad que te sigan buscando que haya proyectos que te ofrecen y que te atraigan ¿no? Entonces bueno yo vengo muy contento vengo muy contento le decía a mi mujer bueno pues vamos para allá y ella tiene conmigo 40 años por lo tanto ya sabe que la maleta está en la en la casa por cierto comentando ¿quién me dijo de 9 partidos 6 derrotas? ¿ya se fue? ah no, no no comento nada que se joda por irse va no hablaré de derrotas entonces porque veo que no no, no, no va por ahí ¿qué tal? José Perello de IB3 Televisión bueno voy a hacer dos preguntas la primera raíz un poco de lo que comentaba Elena ya que hablaba de los entrenos en México decimos que se chingue para que no me digan que hablo ya que hablábamos ahora de los entrenos saber si es partidario un poco de esos entrenadores que intentan guardar sus cartas con entrenamientos a puerta cerrada la verdad es que nunca fui de eso entiendo las políticas del club y entiendo la comodidad o incomodidad de los jugadores nunca fui de cerrar la puerta a la prensa pero con la pandemia y lo digo de verdad con la pandemia y las distancias de las instalaciones deportivas y tal realmente me dejo llevar si el club tiene por política cerrar dos veces el entrenamiento lo hago sin problema si es cierto que a la vez estás más cómodo cuando de repente tienes duda con algún otro jugador también es cierto cuando tienes que levantar un poco la voz o hacer una cosita que queda en la casa pues no está bien que salgas ahí pegándole un grito o haciéndole una tontería que no suele pasar pero entiendo la labor del comunicador la gente quiere saber quién va a jugar cómo está su equipo y también entiendo que ustedes tienen bueno ustedes no sé si son ustedes pero en otros equipos hay esos infiltrados esos topos que están ahí o se imaginan cosas es una especie de competencia a ver quién da la alineación antes no soy de esos que me preocupe mucho la verdad por esa historia y si puedo simplemente también he hablado de nueve finales que quedan a ver si puede valorar un poco el calendario que le queda al Real Mallorca porque hay salidas no lo voy a hacer porque lo tengo en mente alguien me preguntaba ya se fue el que me preguntaba qué le voy a hacer a los jugadores aquí está sí les voy a decir que vamos fecha a fecha fecha a fecha como dice Luis como dice el Cholo partido de partido es que no no hay otra no podemos hacer sumas y restas como dice en España las cuentas de la lechera porque dice bueno este gano este pierde este empato porque al final sale rana sin lugar a dudas entonces vas 90 90 90 ahora mismo sé que es Getafe sé esto he visto cosas de Getafe sé que es el sábado de la tarde y luego ya me centraré en lo que sigue de momento no hago eso ya estamos en la segunda vuelta en una de las respuestas anteriores ha hecho una pequeña referencia a su edad que es lo que le motiva a seguir entrenando al máximo al máximo nivel y afrontando proyectos mi mujer no me quiere en casa sí sí vete 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 me dice a ver trabajar con jóvenes siempre te ilusiona a ti de energía trabajar un reto bonito como decía el señor siempre estás ahí en el límite eso te la otra es muy fácil estar en tu casa sentadito viendo televisión yo no sé no es este no es que me sobre nada pero bien podría haberlo hecho tranquilamente pero yo pienso que 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 más que me da orgullo que con mi edad que me sigan buscando y retos importantes la liga española Mallorca es algo para mí a nivel personal que me estimula que me estimula hablar con ustedes aquí que hace tiempo que no lo hacía son cosas que me lleva llego a la cama y digo pues valió la pena ya decía yo estos partidos me van a mantener alerta sin lugar a dudas con mucha energía en lugar de estar por ahí pues haciendo otras cosas vale pues si queréis ahora si no hay más preguntas para el míster abrimos turno de pregunta para Pablo Alfonso alguna pregunta para Pablo Alfonso y si no acabamos Sí Pablo quería preguntarte un poco qué pasó el martes porque ayer dijo Luis García que se enteró por la prensa de esa institución gracias Buenas a ver en primer lugar yo creo que estas decisiones son unas decisiones muy complicadas de tomar un cambio de entrenador tú piensas que estás cambiando quizá la figura de las más importantes dentro del club para mí personalmente encima es una decisión muy difícil piensa que que yo traje aquí a Luis entonces para mí es una situación emocionalmente y personal muy compleja Luis no se entra por la prensa la prensa decís cosas a veces son verdad a veces no son verdad el club lleva unos tiempos lleva un ritmo en cuanto el club tiene la decisión tomada 100% se le comunica a Luis yo no puedo ser esclavo o el club no puede ser esclavo de lo que la prensa en estos momentos digáis los rumores que puedan salir hay veces que acertáis hay veces que no acertáis entonces nosotros nuestro tiempo pues lo tratamos de emplear en hacerlo mejor para el club de tomar las mejores decisiones para el club y en este caso pues yo creo que la tomamos convencidos de que es la mejor para que el Mallorca esté en primera división la temporada que viene al final es es el objetivo nuestro es nuestro patrimonio tenemos que luchar hasta el último momento por quedarnos en primera división lo ha dicho Javier antes es muy importante para todos yo creo que para vosotros para la afición para los jugadores para los empleados del club o sea vivir un descenso no es solo que el año que viene vamos a ir a jugar a otros estadios vivir un descenso dentro de un club de fútbol de una empresa trastoca a muchas otras personas trastoca a muchos otros empleados es que tenemos que dejarnos la vida es que no quiero ni mirar hacia atrás a ver qué va a pasar hay que mirar hacia adelante estos nuevos partidos que quedan hay que lucharlos a muerte y para eso viene Javier y para eso estamos aquí para pelearlo y los jugadores están comprometidos los jugadores lo van a sacar adelante Hola Pablo ha pagado las consecuencias de lo que ha sucedido el entrenador pero ¿qué cuota de responsabilidad se atribuye en la planificación de la plantilla con jugadores por los que el club ha pagado traspasos y no tienen protagonismo esos son errores y luego si cree que el hecho de haber apostado por jugadores que eran suplentes en segunda división para formar parte de la plantilla ha tenido algo que ver A ver las valoraciones pues oye los jugadores que han venido vienen para medio o largo plazo entonces a día de hoy lo están jugando ellos están jugando otros las plantillas las componen 25 jugadores en este caso el nuestro juega el que se lo merece juega el que el míster dice lo que aspiramos es a que todos estén al máximo nivel les toque jugar de titular o les toque jugar 10 minutos o les toque lo que les toque necesitamos de todos de todo el equipo de todo el grupo que hay unos que juegan más o juegan menos pues sí que unos han costado más unos tanto menos pues sí pero al final en el verde pues oye somos todos iguales ahí no no hay diferencias y hay que pelearlo hasta el último momento las valoraciones pues cuando acabe la liga pues hablaremos la valoración la planificación pues esto es como todo si mañana bajamos pues Pablo Ortiz habrá hecho más trabajo lo asumimos ahora yo creo que el mensaje no es de hacer una valoración yo creo que el mensaje es de vamos a ganar al Getafe es de vamos a seguir compitiendo es de vamos a quedarnos en primera división y en eso estamos Sí no sé si será Alfonso Pablo que tenga que responder pero muchas veces esta temporada durante todo este tiempo se ha echado de menos en momentos en los que ha habido decisiones incluso arbitrares que todos veíamos que no eran justas que no hubiera alguien del club aparte del propio entrenador que saliese a hablar alto y claro como lo hacía el propio entrenador no sé si es algo que se están planteando poner una figura que esté aquí que sea representativa que no tenga que ser siempre el entrenador el que parece que dé la cara en esas situaciones o en otras también Bueno en este punto la realidad es que el entrenador y los jugadores son los que están continuamente en la prensa perdón en ruedas de prensa porque está así montado esto a partir de ahí cuando hay circunstancias específicas como has comentado situaciones complicadas con decisiones arbitrales todo este tipo de cosas nuestra forma de trabajar no es hacer comunicados es cuando ha ocurrido algo es seguir trabajando no buscar excusas y todo lo que tenemos que hacer lo hacemos de cara adentro trabajamos internamente hablamos con quien tenga que hablar pero no necesitamos trabajar a golpe de twitter no es nuestro estilo y eso tenéis que entenderlo y en cuanto a que haya voz o no haya voz tanto Pablo como yo estamos siempre disponibles yo creo que nunca os hemos dicho que no a una entrevista y siempre que hemos tenido que hablar o dar la cara la hemos dado este es otro ejemplo estamos aquí para responder a cualquier pregunta con lo cual no hay ninguna duda en que estamos abiertos y comunicaremos trabajando entonces tú estudias tú valoras tú haces tus pensamientos con tu grupo de trabajo y al final pues tomas decisiones estamos tomando decisiones continuamente esta la verdad que es una decisión importante dentro de la estructura de club y la hemos tomado con toda la confianza y con todas las ganas de que esto va a salir bien y la verdad que el nombre de Javier pues ha sido nuestra opción desde el primer momento teníamos claro que es el perfil que buscamos con su experiencia con sus ganas con su alegría con su capacidad de que nos va a sacar es que lo tenemos clarísimo y lo escucho hoy y cada vez que lo escucho lo tengo más claro Hola, buenas tardes para Alfonso Díaz el lunes si no recuerdo mal antes del partido contra el Real Madrid dijiste que pasase lo que pasase frente a Real Madrid y Español afirmabas que Luis García Plaza seguiría en el banquillo del Mallorca obviamente hemos visto todos que ha cambiado pero me gustaría que nos contases un poco más de dentro por qué cambia tan rápido esa decisión Si no recuerdo mal la pregunta fue el Real Madrid la pregunta que me hiciste en cualquier caso no significa que las cosas es que hay muchas formas de llegar a este punto y bueno y Pablo respondía mejor que yo pero al final las circunstancias van viniendo y los momentos son los que son se puede perder de unas maneras de otras estar en una circunstancia en otra y cuando ha llegado el momento se ha valorado y se ha tomado la decisión en ese momento cuando me hicisteis la pregunta la respuesta era clara y era que no Yo quería preguntarle a Pablo en la rueda de prensa posterior al mercado de fichajes comentó que había jugadores de la primera plantilla que tenían que dar un paso adelante no sé si puede aclarar a quienes se refería y si lo han dado al menos No a ver cuando comentas eso es un poco en general por lo que hablábamos antes que hay jugadores que juegan más y otros que juegan menos entonces lo que necesitamos es de todos aquí el míster puede necesitar a un jugador cinco minutos y ese tiene que salir al campo a comerse lo que sea entonces es es un poco en líneas generales insisto lo que necesitamos es que todos todos estemos unidos en esto y vayamos en la misma sintonía Sí Pablo antes le han preguntado sobre las palabras de Luis García de ayer que estaba un poco pues dolido por cómo se había dado la jornada del martes yo no sé si no lo he entendido pero no entiendo qué parte de culpa tiene la prensa en que usted no se dirija a Luis García hasta las cinco y media de la tarde cuando ya estaban negociando con otros entrenadores Parte de culpa ninguna lo único que he dicho es que entiendo la pregunta que Luis García se siente molesto porque había salido algo en prensa no porque el club le haya dicho nada oficial entonces yo no me siento molesto ni la prensa se siente molesta ni nada Luis García se ha enterado de su destitución de mano del club cuando el club ha tenido la decisión tomada al 100% se lo ha dicho Luis García Sí, hola Pablo jo també li volia li volia demanar en torn una mica si pot comparar també li demanava a l'entrenador pot ser situació que vostè ja va viure fa dues temporades també en l'equip cercant la permanència primera divisió aquella vegada se va apostar per la continuïtat de Vicente Moreno aquesta vegada sí que s'ha pres una decisió en tanta sa banqueta un pot si mos pot comparar les dues situacions i aquesta vegada que s'hagi fet aquesta passa de fer un relleu a sa banqueta i per altra banda enllaçat amb això des dels Estats Units quina incidència també han tingut amb aquesta decisió el vostre qui els fa la proposta es col·legiada no sé un poc com s'ha cuinat tot plegat jo hace dos años justo viví la situación final del equipo por el tema pandémia que se pospuso todo evidentemente yo llego con las cosas hechas y todo hecho en aquel momento pues no iba a llegar yo y ponerme a cambiar al entrenador o no porque no tenía conocimiento ni de la plantilla como estaba ni nada sí que es verdad que esos meses personalmente pienso que me vinieron muy bien para poder planificar la siguiente temporada y poder elegir el perfil de entrenador que necesitamos en aquel momento la situación actual pues oye estamos en una dinámica que pensamos que no es la adecuada llevamos seis derrotas seguidas llevamos en doce partidos diez que hemos perdido lo dijo ayer Luis habíamos probado jugar con cinco atrás con cuatro tres, cuatro porteros con un delantero media puntas con bandas con no bandas entonces llega un momento que toca tomar decisiones y la decisión que tomo la tomo convencido y la tomo porque creo que es la mejor para el club o sea cualquier decisión que voy a tomar voy a intentar que sea la mejor para el club me puedo equivocar evidentemente todo el mundo yo creo que se puede equivocar pero la hacemos desde el convencimiento si Pablo le voy a cambiar la pregunta no sé si considera que había una mejor forma de destituir a Luis García o si el día de mañana y Dios no quiera haya que destituir a Aguirre será el último en enterarse el día que me toque destituir a Aguirre se lo diré yo igual que se lo he dicho a Luis García y se lo diré cuando esté tomada la decisión es que son son decisiones que no son fáciles de tomar que llevan su tiempo que llevan sus estudios que llevan el ver que puede pasar el ver que si es mejor o no es mejor y que probablemente la decisión de una destitución nunca va a caer bien yo creo que es muy difícil que alguien mañana me puede pasar a mí y yo creo que es muy difícil cuando destituyes a una persona pues evidentemente que la persona esté contenta que yo me sienta bien y más con Luis que te lo he dicho antes la relación que tengo con Luis pero de verdad se la digo si yo tengo la decisión a las 10 de la mañana ¿te crees que voy a esperar a las 5 de la tarde? pues cuando tenemos la decisión tomada es cuando se la digo es que esto puede decir otra cosa y probablemente te insisto en unas decisiones que es despedir a una persona pues nunca es un buen momento ¿Alguna pregunta más? Sí, només Pablo perquè li he fet dues preguntes i tal vegada una s'oblida fred de la altra no, era incidir en a veure-me el grau d'implicació que s'ha tengut des dels Estats Units la propietat amb aquesta decisió només era això Sí, perdón, perdón Gràcies Los propietarios están implicados en el día a día están en todo son conocedores de todo es verdad que están viviendo somos todos personas a todos nos afecta a todo yo pues hoy creo que soy bastante llano con vosotros con todo el mundo me considero una persona normal vengo a tratar de hacer bien mi trabajo a hacerlo mejor para el Mallorca a la afició a la afición que no nos podemos que no nos podemos quedar hoy empieza otra etapa si mañana el problema no te preocupes preocupémonos ahora de animar de ayudar de remar todos en la misma dirección creo que es lo que tenemos que hacer nos quedan mes y medio quedan nueve partidos yo creo que es bueno para todos para la ciudad para todo el mundo que estemos en primera si quería preguntarle queda un poco oculta quizás la noticia salió el lunes o el martes un principio de acuerdo para renovar a Dani Rodríguez hasta 2025 quería saber cómo estaban las cosas pues las cosas van por muy buen camino con Dani Rodríguez estamos encantados con él creo que es un pilar básico de nuestro proyecto y ojalá podamos disfrutarlo muchos años más lo primero disculpas por el míster que está esperando y no me aparece el momento pero como Alfonso ha dicho que es un club abierto y que da entrevistas y que da entrevistas y que da entrevistas Pablo yo no tengo constancia de ello de que Pablo de entrevistas al menos con Onda Cero por eso me estoy largando y dar una pregunta y termino usted habla de que ficha jugadores pagando traspasos porque piensa que luego se lo tienen que ganar en el verde pero yo insisto no es un error apostar por jugadores suplentes para jugar en primera sabiendo que la temporada es larga y que van a tener que jugar y que un club que no tiene una gran capacidad económica si se gasta el dinero tiene que ser un poco a tiro fijo no en jugadores que no están jugando porque el entrenador considera que no tienen ese nivel para jugar no sé si ahora Aguirre va a poner a los que no jugaban me extrañaría mucho porque creo que está todo más o menos podríamos hacer un once y va a ser parecido no creo que haya una revolución usted no cree que apostar como apostar por la plantilla que apostó era un riesgo por ejemplo si no recuerdo mal lo primero que lo que la año pasado hice una entrevista contigo por ejemplo Valient y Rayo todos sabemos que es que no hay más es que tienen que jugar esto toda la temporada cuando no jueguen ya hay un problema no ha creado no ha fichado jugadores específicos para posiciones específicas y el dinero solo que están jugadores que no juegan ahora mismo no sé si tienes que estar sentado aquí o aquí yo creo que lo primero la entrevista yo creo que hice una contigo el año pasado final de temporada el año pasado este año si al verlo gestiona al verlo gestiona todo entonces no tengo ningún inconveniente si al verlo siempre lo delego en él o sea no tengo ningún problema en tu insistencia que si tienes que jugar unos tienes que jugar otros o si hemos pagado más por unos o más por otros nosotros confeccionamos una plantilla si hemos pagado eso pues es porque se ha considerado que se puede pagar y que se puede pagar no vamos a hacer nada que se salga de los límites del club entonces después tenemos 25 jugadores algunos jugadores que no están jugando ahora pues están haciendo que jueguen los otros a un nivel más alto Martín y Rayo estamos encantadísimos son dos pedazos de centrales pero es que detrás les están apretando otros dos pedazos de centrales y el míster decide y a lo mejor viene otro y siguen jugando Martín y Rayo a lo mejor viene otro y no o sea la confección de la plantilla es la que es y pensamos que con esta plantilla hay capacidad suficiente para mantenernos en primera división independientemente de que jueguen unos o jueguen otros o haya costado X o haya costado lo otro y haremos las valoraciones a largo plazo de quién va a jugar o quién va a jugar o si uno ha salido bien o uno ha salido mal te lo he dicho antes creo que no es momento ahora de ponernos a hacer valoraciones a finales de temporada lo vemos vale pues sin más preguntas la última porfa porque el equipo entrena ahora vale la haré muy más general iba a ir a jugadores en concreto pero ya que hablábamos también de renovaciones como por ejemplo Daniel Rodríguez si hay alguna más que pueda estar encaminada si se pretende por ejemplo renovar a a Saba Sevilla a Galarreta también se habló después de lo de la lesión no sé no sé si hay alguna más no de momento ya creo que hemos comentado varias veces que Saba Sevilla a mano vamos a esperar final de temporada y Galarreta tiene más tiempo con nosotros de contrato estamos encantados con todos cada uno en su papel que está teniendo este año pero bueno si hay algo pues se irá viendo y se irá haciendo vale pues hacemos la última foto míster usted solo con la camiseta que me lo han pedido algunos fotógrafos y gracias a todos gracias gracias venga bueno pues finalizó aquí la rueda prensa de presentación de Javier Aguirre con bueno pues las respuestas también del director de fútbol y del CEO de negocio de Pablo Ortiz y de Alfonso Díaz pero bueno lo que más nos interesa ahora mismo pues esta imagen también la de Javier Aguirre en esa última fotografía antes de verlo vestido pues con la equipación ya de entrenamiento porque como decíamos son las 3 de la tarde y 18 minutos estamos en directo en nuestro canal de Youtube y a las 5 de la tarde está previsto que dé comienzo el entrenamiento aquí en el BIS de Mallorca pero a las 4 de la tarde pues está prevista que empiecen a llegar bueno están citados básicamente los jugadores de la primera plantilla del Real Mallorca van a venir aquí a las 4 de la tarde a Sarantígenos y demás y evidentemente pues conocer al nuevo cuerpo técnico algunos pues ya conocerán por ejemplo a Antonio Amor de quien también se ha hablado en esta rueda de prensa del segundo entrenador la mano derecha de Javier Aguirre técnico mallorquín que salió de la isla en busca pues de oportunidades de prosperar de seguir avanzando y lo consiguió y ahora vuelve pues con esa experiencia en su mochila y con muchísima ilusión de afrontar este reto la verdad es que con parecencia larga del técnico mexicano nos vamos a divertir yo creo yo lo decía antes de la rueda de prensa porque bueno ya le conocemos los que hemos seguido evidentemente la liga todos estos años es un técnico que no deja de nunca diferente a nadie que es un tipo transparente abierto sincero y que pues tiene ese carisma y esa manera muy próxima de hablar y que pues eso hace que yo creo que la gente se lo vaya a pasar bien un tipo también con carácter nos quedamos con algunas frases de esta comparecencia de prensa pues sobre todo eso que a las 4 de la tarde cuando se encuentre con los jugadores lo primero que va a hacer va a ser hablarles con el corazón decirles la verdad hablarles con sinceridad porque ha dicho que a un futbolista evidentemente no se le puede mentir bueno pues vamos a poner punto y final aquí a este directo a este Play Red Live esta edición especial desde el set de comentaristas que habitualmente pues usamos para los partidos en directo recordemos a las 5 de la tarde primer entrenamiento de Javier Aguirre estáis estáis pendientes de nuestras redes sociales de nuestro canal de Youtube porque ahí vais a tener imágenes de esa primera sesión preparatoria y de los próximos días también de los primeros días de trabajo en esta nueva etapa que empieza hoy y que pues bueno llega con las ideas muy claras y con el objetivo muy claro conseguir la permanencia en primera división quedan 9 jornadas quedan 27 puntos el primer partido el del estreno va a ser el próximo sábado 2 de abril a las 2 de la tarde el partido en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe el primer partido aquí en casa el 9 de abril sábado 4 y cuarto ante por cierto uno de sus ex equipos el Atlético de Madrid en donde estuvo 3 temporadas su primer partido en casa va a ser ante el Atlético de Madrid ante uno de sus ex equipos y el último partido de liga va a ser en Pamplona en el Sadar ante Osasuna el equipo en el que jugó y el equipo que le trajo a España así que bueno él no ha querido hablar de calendario solo se fija en el Getafe pero bueno hay fechas hay especiales en las que esperamos que el equipo consiga sus objetivos mallorquinistas gracias por estar un día más con nosotros y pendiente de nuestras redes seguimos entrenamiento a las 5 de la tarde sábado de la próxima semana este fin de semana a trabajar ahí parón estaremos disputando ese partido en Getafe con el objetivo de conseguir la permanencia hasta la próxima con el objetivo